¿No sabes cuándo exactamente empezaste a seguir a alguien? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo comprobar la fecha en la que empezaste a seguir a un usuario en Instagram. Perfecto, entonces vamos a dirigirnos como tal a la aplicación. Una vez aquí vamos a dirigirnos a nuestro perfil general o a su vez vamos a ir directamente al perfil de la otra persona. La cual deseamos ver cuando empezamos a seguir, por ejemplo, a esta persona. Vamos a presionar perfil, listo. Ahora nos vamos a ir a la parte superior derecha en donde tenemos pues dos opciones, la campanita y los tres puntitos. Vamos a presionar los tres puntitos. Ahora pues ya nos van a aparecer todas las opciones como por ejemplo restringir, bloquear, reportar, información sobre esta cuenta, ocultar tu historia, ver actividad compartida, entre otras opciones. Vamos a dar un clic en donde dice ver actividad compartida. Listo, una vez aquí entonces nosotros ya podemos ver cuando empezamos a seguir al otro usuario y también cuando dejamos de seguir en caso pues de que lo hayamos hecho, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a dejar de seguir y mira aquí ya nos aparece nos sigues a y el nombre del usuario. Volvemos a presionar y aquí nos menciona nuevamente. Empezaste a seguir, por ejemplo, a BitsApp en enero de 2024. Listo, entonces aquí vamos a saber cuando exactamente nosotros empezamos a seguir al otro usuario. Eso sería básicamente todo y pues sin nada más que decir hasta un nuevo video.